¿Qué tal? Si estás viendo este vídeo es porque a ti te pasa lo que a mí. Te quieres saber todos los datos que un neumático nos dice y que nosotros no sabemos leer. Pues bien, en este vídeo te lo pienso explicar todo. Como habrás visto, en YouTube hay muchos vídeos que te explican bastantes características técnicas de un neumático. Pero este es el más completo. Quédate porque toda la simbología por completo del neumático te la pienso explicar. Y cuando termines el vídeo lo vas a saber todo. ¡Comenzamos! Y como te he dicho en la intro, toda esta información te la da el neumático en su parte lateral. Como parte más destacable es la marca del neumático, el modelo y las características técnicas de anchura, diámetro y perfil de rueda. 205 es el ancho de la banda de rodadura y se mide en milímetros. El 55 es la altura, pero en porcentaje es el 55% de la anchura del neumático, o sea, el 55% de 205, que sería 112,75 milímetros. La letra R hace referencia a la estructura del neumático, puede ser radial o diagonal, en este caso es radial. Y por último, el 16 hace referencia al diámetro interior del neumático o de la llanta, en este caso 16, y se mide en pulgadas. Otro dato importante es el 91, y nos indica el índice de carga máxima que soporta este neumático. Hay unas tablas de equivalencia en el cual el número equivale a unos ciertos kilos. En este caso, el 91 equivalen a 615 kilos que soportaría el neumático antes de reventar. Y la V nos indica el código de velocidad máxima que soporta este neumático. También hay unas tablas de equivalencia en el cual el 91 equivale a 240 kilómetros por hora como velocidad máxima. Este código y este código no son importantes, ya que son códigos internos del fabricante. El código que de aquí nos interesa es este, y nos indica la fecha de fabricación del neumático. Creo que es el dato más importante que debes de mirar a la hora de comprar un neumático. En este caso, el número que tenemos es 5011, y nos indica que está fabricado en la semana 50 del año 2011. Por eso, es importante que este código lo tengas en cuenta, y cuando te vayan a montar un neumático, te recomiendo que no tenga más de 5 años de antigüedad. Otro dato interesante es este, Tuveless, y nos indica que el neumático no tiene cámara. Comentaros que los neumáticos que no utilizan cámara son mucho más seguros que los neumáticos que sí la llevan. En estos otros datos nos indica la presión máxima que soporte este neumático y que no debemos superar. Aquí tenemos unos datos muy interesantes. Por ejemplo, Treadwear, que hace referencia a la pisada o desgaste que tiene el neumático. El rango va desde 60 hasta 620. Contra mayor sea la numeración, más difícil es que se gaste el neumático. Esto nos interesa bastante. Este neumático, por ejemplo, es de una resistencia 400. Además, nos indica la calidad de tracción, en este caso A, y la temperatura que soporta el neumático, también clase energética A. Otro dato que nos indica es este, Outside. Quiere decir que este es el perfil exterior del neumático. Esta información es para el mecánico que nos monta el neumático. Y aquí, en la banda de rodadura, tenemos el TWI, que es el indicador de desgaste, para que no excedamos el uso que tiene el neumático. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y, como ya sabéis, todos los domingos a las 4 y cuarto, un vídeo más en el canal.